Saludos cordiales para todos. Bienvenidos a Noticias de Última Hora. El expresidente Donald Trump argumentó en una presentación judicial este miércoles que los archivos nacionales deberían haber esperado encontrar material clasificado entre las 15 cajas que entregó en enero de mar a lago, porque eran registros presidenciales. La presentación, su argumento legal escrito, reconoció que se encontró material clasificado en mar a lago, pero argumentó que no debería haber sido motivo de alarma y no debería haber conducido al registro de la residencia del Patriotat en Florida a principios de este mes. Al describir la investigación como políticamente cargada dada la posible candidatura del Patriotat en 2024, se burló de la idea de que al Departamento de Justicia se le podría encomendar la responsabilidad de evaluar su búsqueda injustificada. La supuesta justificación para el inicio de esta investigación fue el supuesto descubrimiento de información confidencial contenida en las 15 cajas de registros presidenciales, escribieron los abogados de Trump. En pocas palabras, la idea de que los registros presidenciales contendrían información confidencial nunca debería haber sido motivo de alarma. Los abogados del Patriotatrum argumentan que, según la ley de registros presidenciales, los archivos deberían haber seguido con un esfuerzo de buena fe, en lugar de remitir una investigación criminal al Departamento de Justicia. En publicaciones en su plataforma de redes sociales, Truc Social, el patriota Trump afirmó que había desclasificado todos los documentos. Terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar a Lago, arrojó documentos al azar por todo el piso, quizás fingiendo que fui yo quien lo hizo, escribió Trump, y luego comenzó a tomarle fotos para que el público pueda verlas. ¿Pensaron que querían que se mantuvieran en secreto? Suerte que lo desclasifique.